¡Suscríbete al canal! 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 un payaso que se ha olvidado que debe finir te invito a verme para que digas como los demás más tienes que jugar y haz de quedarte hasta que veas el final perdida y entre miles y miles de risas tu alma gritará payaso basta ya basta payaso te están mirando y esos dos ojos ya están llorando payaso soy de tu cariño te burlas de mi cual si fuera un niño pero divina prenda amada siempre serás mi adorada reina de todo mi ser más yo te reto a ti a ver el acto que represento que es querer y sentimientos que van a de mi persona y no pienses y no pienses y no pienses y no pienses que tú es tu alma mujer que tú es tu alma basta payaso te están mirando y esos dos ojos ya están llorando es el último acto es el último acto de mi vida y ya comprendo que tu amor me negarás oye muy bien porque no vienes a mí para quererte para adorarte para tenerte entre mis brazos tanto todo mi amor todo mi amor mujer basta payaso te están mirando y esos dos ojos ya están llorando y es que el amor es así y es que el amor hace llorar cuando no quiere cuando no mima cuando no mima cuando no mima cuando no mima y no lo quiere no lo quiere no lo quieren no lo quieren igual me naciente el corazón y yo como payaso riendo triste sufro la amargura de dolor profundo y a pesar de todo canto para que el pueblo se divierta aunque mi alma esté triste de dolor fue mentira tu cariño fue mentira tu cariño fue mentira si tú supieras si tú supieras lo que te adoro tú volverías tú volverías a mí regresarías donde mí volverías donde mí porque te amo todo se terminan todo se terminan para mí el amor que tanto lloraré todo acabó te digo adiós te digo adiós adiós mujer basta payaso te está mirando y esos dos ojos ya están llorando te digo adiós te digo adiós te digo adiós